Con Titi, ¿no? Allá, ¿no? Cuando era, tendría, pues, 12 años, y había, yo criaba gallinas, pues mi abuelita criaba gallinas. Entonces, en la noche se venían unos, como gatos, le dicen gorrioncito, pero no tiene orejas, duerto que gato, pero son más largos. Entonces, pues, se venía en la noche a llevar sus gallinas. Entonces, una vez estaba yo pasando mis canales, mis ovejitas, hay una manantial que sale, harta agua, bastante agua sale. Entonces, una tarde, ¿no? O sea, después del mediodía, yo estaba por ahí. De ese agua manantial sale un gato, un filino, un gato, pero así, en forma de tigre, ¿no? Un tigrino. Entonces, yo voy persiguiéndolo, persigo, 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 y me entró. De repente, aquel que viene a robar mi gallina. Bien, estamos entrando a la segunda hora de este, su programa cultural, Arun Pacha, la voz de los tiempos. Pacha Samayni, la voz de los tiempos. Siempre recordando que llegamos gracias al auspicio de Identidad Aymara y Centro Cultural Todas las Andes. Llámenos a 400817 y al 966881155 para concertar sobre las clases del lunacimi o del idioma quecho. Y a todos nuestros radio oyentes, no olvidarse que nos deben llamar al 406280 para cualquier intervención, de repente enriquecimiento de los temas que estamos llevando a cabo. Y bueno, aquí, con la grata compañía de nuestro amigo Pedro Morio. Pedrito hace un tiempo estuvo de alumno del lunacimi. Ahora Pedro está en el Instituto del Sur, Pedro, ¿no? Llevando la carrera de turismo, algo que él quiere desarrollar también. Y bueno, un futuro siempre, él quiere llevar también estudios mucho más serios de repente. No, Pedro, sobre de repente yo que hice antropología, algo que me ayude a todo esto que él. Básicamente, a nuestro decir de muchos compañeros, pues está avanzando mucho más que los maestros incluso, que muchas veces simplemente teorizan, ¿no? En el caso de Pedro está yendo al fondo de la investigación. Hoy día nos ha hablado de algo medio loco que en un inicio dijimos sobre los felinos. Sobre los felinos, que en nuestra cultura justamente, Pedro, están representados pues en muchos, en muchas evidencias que nos han dejado. Y que tú le vas encontrando un poco de repente esa practicidad, ¿no? Y relacionándolos con los gatos. Pedro justamente decía detrás de micrófonos, creo que he hecho quedar mal a nuestros gatos. Entonces, ahora cada quien al mirar al gato en la casa va a pensarlo mucho y dirá, ¡Ah, este es un espía! Muy bien, Pedro, a ver, continuemos. Bueno, para hacer una especie de resumen de todo lo que he hecho, voy a hablar de que, bueno, les estaba diciendo, ¿no? Desde el principio que los gatos en el pasado siempre han sido vistos como seres divinos, ¿no? Como en el caso de los egipcios, adoraban a los gatos, los escandinavos también, los ciegos también tenían la creencia de que el gato estaba asociado a la luna. Por ejemplo, también que en el cine y en la televisión, internet, los gatos también ocupan un lugar importante, como si existiera una especie de conspiración, algo así que conoció el pasado, que conoce la verdadera historia de la humanidad y que a través de las películas narra estas cosas, ¿no? Como les dije en la película, este, en la película Hombres de Negro, a mí me parece curioso que justamente dirigieran un gato para que sea el guardián de una galaxia. El gato se llamaba Orión. Lo que a mí me parece curioso es que, oye, bueno, la postulación de Orión siempre está asociada al felino, a los felinos, como al león, al gato, a los tigres. Por ejemplo, la postulación de Orión viene del nombre griego, ¿no? Que lo representan como un hombre, como un cazador, enfrentándose a un león. En el caso de los egipcios, las pirámides de... Esas tres pirámides están en alineación con la esfinge, que de realidad es un felino, un león. También hay de boca la postulación de Orión. También hay una posibilidad de que la placa de chinique, el disco solar, se han dado cuenta que en realidad tiene cara de gato. Eso es cierto, claro, porque tiene los colmillos de un felino. Sí, porque yo me puedo pensar, porque he buscado mis referencias y... El felino siempre está asociado al sol. Por ejemplo, el signo Leo, que es un león. O sea, cada signo está asociado a un planeta o a un astro. Y justamente el signo Leo, que es el león, está asociado al sol. Y acá en la zona andina eso se nota más claramente. Como le está diciendo que el mito del Titi, que bajó del cielo y se encrustó en la tierra para empezar la vida. Precisamente Titi significa gato. Es el nombre de un gato salvaje, el gato andino. Y también Titi es el nombre de un... Esa, Titi significa, en Pukina, en Keisha, en una lengua muy antigua. Sol. Sol. Y Titi es, o sea, sol, sol. O sea, es decir, un... A mí yo pienso que lo que narra el mito es que hace referencia a un sistema solar binario. Que posiblemente ha sido la constelación de Sirio. Porque hay un... En la constelación de Sirio hay dos estrellas. Sirio A y Sirio B. Así que posiblemente los antepasados han llegado de esa zona o algo así. Qué interesante, Pedro, ¿no? Porque ahorita estábamos justamente desglosando el término Ti. Y es cierto, pues, el mismo Federico García, en el libro Pachacútec, nos un poco nos informa sobre esto. Nosotros siempre dijimos Inti, ¿verdad? Pero simplemente Inti había sido un estado del Sol en el que alumbra. En realidad el término original es Ti. Por eso hay el Anti, el Inti, el Conti y el... ¿Solo de acuera? Guanti. Guanti. No, Guanti, ¿no? Guanti, Guanti. Guanti, ¿no es cierto? Entonces son los diversos estados en los que el Sol se encuentra, para nosotros, para entenderlo, en el día, por ejemplo, ¿no? A la salida, en el Zenit, al ocaso y en el Sol que se oculta y en la noche no lo vemos. Pero en realidad sí existe, está al otro lado de la Tierra, ¿no es cierto? De nuestro... de nuestra perspectiva, mejor dicho, ¿no? Entonces, en si el Sol se llama Ti, lo llaman Ti. Y justamente el Ti, Ti, llamaban al felino, es pues un juego de palabras para mí hermoso, ¿no? Que uno realmente se pone a pensar ahí, ¿no? Sí, sí. Si tendrá algo de cierto. Entonces, podríamos de repente decir de que esta simbología que está en... que fue el disco solar, ¿no? En Joricancha, como dicen, había, el disco solar existía. Podría de repente tener mucho que ver con esto, ¿verdad? Es algo loco realmente. Sí. Falta investigar, falta tanto todavía sacar. Sí, precisamente te iba a mencionar de lo que estaba hablando hace rato de esa página donde se ve la construcción indígena que dibujó el cronista Santa Cruz, Pachacuti, San... Sal Camayua. Sal Camayua. San Iza Cruz, Pachacuti, Sal Camayua. Ajá. Ahí justamente se dice que... según un documento que me pasó su amigo, ¿cómo se llamaba? Kuma Condori. Antonio. Antonio. El me dijo que encontró un documento donde dice que un escritor, un bibliotecario pusqueño, encontró que en esa página, justo en esa página, había un relieve. Ya. Y al analizar el relieve, se dio cuenta que estaba, estaba figurado el disco solar. Ah, mira. Y eso me parece muy curioso. También quería mencionar que, por ejemplo, yo para investigar algo, desde lo más básico hasta lo más complicado, por ejemplo, o sea, muchos investigadores investigan algo de afuera para adentro, yo hago de adentro para afuera, porque nadie se pone a pensar en el tema de las palabras, porque cuando está diciendo la palabra titi, todo lo tienen como gato, pero la idea significaba también sol, sol. Pero también, si, yo tengo la teoría de que el quechua no, es como el idioma hebreo, que no, que no cuenta mucho las vocales. Ya, las consonantes. Si, por ejemplo, si a ti te le quitamos la i, y le ponemos en vez de i, le ponemos a, dice tata, que en Aymara es padre. O nosotros dicen que es auke, pero también es taita. En que es taita. Si, y en, por ejemplo, la letra D, tiende a sonar como la letra T, por eso decimos de nadar, decimos natación. O sea, la D siempre se transforma en mudar, se transforma en mutar. Así ya tengo que, la palabra deidad, la idea tiene de teitat, que suena como decir tata o taita, porque los andinos creían que Dios era realidad un padre, por eso la palabra ti está en todas las palabras que tienen que ver con el Dios. Por ejemplo, Dios, o sea, Dios, y ella sería tío, Dios. Por eso el teo es Dios. Teotel, en mahuatl, es también Dios. Por eso yo pienso que todas las palabras que tienen esa te, hacen referencia a varias, a varias cosas. Hacen referencia al gato, hacen referencia a Dios, al padre. O sea, porque los andinos tienen esa concepción de que Dios es un padre, que Dios es un gato. No sé qué va a ser todavía. Qué interesante, ¿no? Y Pedro, en quecho, pues a Dios decimos taitacha, ¿no? En diminutivo, pero como tú dices, con cervezas tex. Sí, por ejemplo, también, como está, hace, en otros, en los taitachos, más antes, dije que kawaj significa vigilante. El que mira. También se tiene como el guardián. No, porque, o sea, lo que hablaba, muchas habrán podido pensar que los gatos son algo así como demonios. Pero también podría ser que son guardianes, porque en la construcción vandina, el guardián del kai pacha, el mundo donde vivimos nosotros ahora, es el puma. O sea, los gatos, o sea, no es que sean unos, o sea, nos vigilan, pero no para hacernos algo, ¿verdad? Quizás nos vigilan para cuidarnos, protegerlos, son nuestros guardianes. Por eso yo dije que la palabra michi, que nosotros... Gracias.